El sujeto fue identificado por las autoridades con el apellido Mayri y sobre él pesaba una orden de captura por hurto simple emitido por el juzgado penal de Osa. La detención del hombre se produjo en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito por parte de la policía de fronteras. El hombre viajaba en un carro con dirección a la frontera sur de nuestro país cuando fue detenido por las autoridades. En ese momento se hizo la consulta sobre su situación jurídica y fue ahí cuando se determinó que era requerido por el delito de hurto simple. El detenido quedó a la orden de las autoridades correspondientes.